Al comenzar esta semana, nos regala el Señor del Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, los versículos 13 a 22. Luz para nuestra vida. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito. Y cuando lo entran, ustedes, ni dejan digno de la yeena el doble que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jurar por el altar, jurar por el altar, jurar por él y por cuanto hay sobre él. Quien jurar por el templo, jurar por él y por quien habita en él. Y quien jurar por el cielo, jurar por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miren ustedes que Jesús está insistiendo en algo En lo cual estamos cayendo hoy Muchos cristianos Muchos cristianos han hecho de la fe Y sobre todo de la práctica de la fe Un verdadero lío Y están cargando miles de culpas Y miles de cargas en los otros Tú no puedes, tú estás perdido Tú estás realmente equivocado Y así entonces vamos a veces encerrando Y llenando de tristeza muchos corazones Que lo que quieren es que vayamos indicándoles Con paciencia, con calma Puede que aquel esté en la droga Puede que aquel esté en el adulterio Puede que esté en enorme lío Pero si tratamos de ir donde él No para confundirlo más en su tristeza Sino para abrirle camino de esperanza Podremos hacer un mejor camino de evangelización Razón tiene el Papa Francisco Cuando escribe esa bella carta Llamada precisamente el gozo del Evangelio ¿Por qué? Porque el Evangelio debemos darlo Con gozo, con alegría Siempre bajo el aura del cariño Señor, que nosotros tratemos No de encerrar a nadie en tristezas o derrotas Sino en dar siempre alegría y paz Nos bendiga y guarde el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén